En este momento recibido por el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri y señora Primera El señor Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, procederá a presentar La Nación Argentina, Mauricio Macri Estoy convencido cada día más de que cuanto más se desarrolle China, cuanto mejor le vaya a China, mejor le va a ir a la Argentina y a los argentinos, a la región y al mundo, porque se ha demostrado como un gran motor en el desarrollo de la economía global. ¡Foto! ¡Foto! ¡Ey! ¡Sit down, please! ¡Sit down, please! ¡Sit down, please! ¡Foto! ¡F Eliza! Gracias por ver el video. Finalizadas las declaraciones a la prensa por parte de ambos mandatarios, damos por finalizada esta instancia. A todos, muchísimas gracias por vuestra presencia.